Se espera que la nave esté abierta al público a partir del viernes, brindando a los visitantes la oportunidad de revivir la mayor gesta marítima en la historia de la navegación, cuando los auténticos marineros dieron la vuelta al mundo. La visita estará disponible desde el día 19 al 28 de enero y no se tiene previsto ampliar los días de estancia. El horario será de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde de manera ininterrumpida. Las entradas pueden reservarse desde la web NaoVictoria. Durante la visita, los interesados pueden subir a bordo y aprender sobre cómo navegaban y vivían los marineros de la época. Cabe destacar que la actual tripulación está compuesta por 12 hombres y mujeres de diferentes nacionalidades. Además, se informa que están aceptando nuevas solicitudes para puestos de tripulación voluntaria, lo que puede representar una emocionante oportunidad para aquellos interesados en formar parte de esta experiencia histórica.